Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, estamos en los últimos dos minutos, queremos agradecer a ustedes que nos hayan seguido y vean ustedes cómo se van complicando las cosas en México. En un artículo hecho precisamente el jueves 7, encontramos un documento en el periódico La Razón, donde está escrito por Carla Ponce, dice Pemex sin recursos para pensiones, en los próximos cuatro años se jubilarán 20 mil empleados de la paraestatal para quienes la empresa no tiene garantizado el pago de sus años de retiro. Fíjense nada más qué delicado es esto, dinero de Pemex lo hay, eso no pueden negarlo. Si Pemex está ganando, tiene de ganancia 100 mil millones de dólares anuales, ¿cómo no va a haber dinero para pagarle las pensiones a los jubilados? Petróleos Mexicanos no cuenta con recursos financieros para enfrentar sus obligaciones patronales a largo plazo. Estadísticas de la paraestatal revelan que el pasivo laboral es de 1 millón 400 mil, 14 mil 421 millones de pesos, cantidad que no se encuentra fondeada debido a que cada año el fisco absorbe el 60 por ciento de los ingresos de la compañía, casi el 100 por ciento de sus excedentes. Bueno, pues aquí tenemos una problemática más de la que no estamos dispuestos a continuar esta toma de problemas como se está dando en estos momentos. Otro de los últimos es quiere Pemex controlar a los transportistas, prevé reforma, vigilar traslado de petrolífero y frenar el mercado negro. Esto fue publicado, fíjense, el 21 de febrero en el periódico universal de 2013 y está escrito por Luis Carriles. La transferencia de las propiedad de los combustibles son la venta de primera mano determinada el 30 de marzo de 2010 para la Secretaría de Energía, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, permite que Pemex refinación y Pemex gas petroquímica basa en los esquemas de la comercialización. Bueno, pues aquí vemos otro problema muy serio con respecto a petróleos mexicanos. Y no solamente eso, sino también que ahora está incluida ya, pues lo que se va a llamar la reforma energética a través de lo que está sucediendo, porque al mismo tiempo el presidente de la República, los diputados del PRI y los senadores del PRI, pues quieren en poco tiempo aprobar hechos. Dice, crece el 2.8 del consumo de la energía eléctrica, empresarios respaldan la estrategia de energía. Bueno, pues claro, ¿cómo no la van a respaldar? Porque les van a dar concesiones y se está privatizando después de que el presidente Adolfo López Mateos, pues hizo toda una regulación y nacionalizó la energía eléctrica. La apertura a la iniciativa privada detonará el crecimiento económico, estiman inversionistas, hasta los 200 mil millones de dólares. 12.7 por ciento aumento de importación del petróleo en 2011. El sector empresarial consideró que la estrategia nacional de energía que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en los próximos 15 años detonará el crecimiento económico debido a que abre espacios e inversión privada con el objetivo de ser autosuficientes. Bueno, pues aquí está otro error grave, porque dicen que van a bajar las tablas de pago de energía eléctrica. No es cierto, de ninguna manera, porque ningún empresario, si va a entrar a ganar, pues quieren ganar cada día más. Dicen que va a haber empleos, pues tampoco va a haber empleos, porque la ley laboral aprobada en México no les dará oportunidad de tener una secuencia de contratos de un año o de más de un año, sino que constantemente les van a cortar. No van a tener oportunidad de estar en el Issste, no van a tener oportunidad de tener pensión hacia el futuro, porque los empresarios no van a pagar el seguro social, sino que lo vemos. Ya hablaremos más adelante de lo que está sucediendo en escuelas particulares y en algunas compañías donde no les pagan el seguro social a los trabajadores, sino les dan contratos de tres meses y no pagan el servicio médico. Bueno, amigos, pues de hecho está terminando nuestra labor de trabajo y los comentarios que hicimos hoy en Tartulia Nocturna. Queremos darle las gracias a nuestro técnico, quien nos ha apoyado con imágenes. Pues agradecemos a ustedes su presencia en Tartulia Nocturna. Nos vemos aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche, el próximo lunes. Pues vamos a trabajar, ustedes saben que Alternativa México, con un programa muy importante acerca de esta reforma legislativa que se está haciendo en el Distrito Federal. Y vamos a trabajar con Pueblos Unidos, donde pues algunos de nuestros invitados nos hacen los comentarios de lo que está sucediendo en este cambio de legislación, que vamos a tener una votación el próximo domingo para la... ... ... ... ... ... ... ...